El programa Madre Feliz El programa Madre Feliz El programa Madre Feliz Con servicios médicos de calidad, entrega de medicamentos y el despliegue de especialistas en las jornadas desarrolladas en todo el estado Táchira, se ha logrado atender a miles de ciudadanos con el programa que adelanta el gobernador César Pérez Vivas. Sí, enmarcado en la gira del ciudadano gobernador del estado y enmarcado en el programa de gobierno Táchira Solidario, hoy en el municipio de San Juan, Tadeo, Umuquena, el programa élite del gobierno democrático saludo a tiempo, brindándole atención médica en medicina general, pediatría, odontología, inmunizaciones, desparasitación, despistaje de hipertensión arterial, despistaje de diabetes. Este es el programa élite que nosotros llevamos, como es la farmacia, donde cada uno de nuestros usuarios salen con los medicamentos prescritos por cada uno de los médicos que están en estas jornadas. Con estas políticas sociales del gobierno democrático del Táchira se ha logrado mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que el gobernador César Pérez Vivas ratifica el éxito en los programas en materia de prevención de salud.